T.T.J. Ever220 Tirando a 4.40 Sin tanto cuento Y sin tanto invento Puñeco de papel Quiero ponerte piña este silencio Y decirte todo lo que por ti siento En mi mente siempre está Tú eres 0-0 calumbrame en solidad Quiero ponerte piña este silencio Y decirte todo lo que por ti siento En mi mente siempre está Tú eres 0-0 calumbrame en solidad Por ti, solo por ti mujer Tú eres la nena que por siempre llamaré Y es que contigo yo encontré felicidad Tú eres la nena con la que yo quiero estar Por ti, solo por mi mujer Tú eres la nena que por siempre llamaré Y es que contigo yo encontré felicidad Tú eres la nena con la que yo quiero estar Quiero ponerte piña este silencio Y decirte todo lo que por ti siento En mi mente siempre está Tú eres 0-0 calumbrame en solidad Quiero ponerte piña este silencio Y decirte todo lo que por ti siento En mi mente siempre está Tú eres el 0-0 calumbrame en solidad Hoy estoy dispuesto Y voy a dejar la pena Y voy a dejar la pena Quiero tenerte conmigo Porque eres la más bella Y por si yo voy a dejar la pena Y por si yo voy a dejar la pena Y por si yo voy a dejar la pena Si porque tu eres la más bella Y quiero ponerte piña este silencio Y decirte todo lo que por ti siento En mi mente siempre está Tú eres el 0-0 calumbrame en solidad Tú eres el 0-0 calumbrame en solidad Quiero ponerte piña este silencio Y decirte todo lo que por ti siento En mi mente siempre está Tú eres el 0-0 calumbrame en solidad Los DCI Oye Leo Perlaza Yair Simanca Oye Los Cliver Ey Da 15 JP Y el bollo en el beat óye Oye 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 Oye